bueno no voy a utilizar la tv vamos a jugar el dedo de sus dedos y vamos a estrenarlo vamos para abajo y vamos a jugar un rato con él aquí está y 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